banda pues cabe señalar esta introducción por así decirlo ahora en este vídeo hablando del sensor map el map puede fallar de diferentes formas aquí en el vídeo que les voy a poner simplemente está muerto el puto map ni siquiera quiere prender el carro como si no tuviera presión de gasolina o como si nomás diera un pulso de inyección y se cortara pero puede hacer desde fallas intermitentes como apagarse, no querer acelerar bien igual puede estar el acelerador a fondo y como si estuviera retrasado el tiempo así como que la neta puede fallar de diferentes formas no únicamente como les voy a mostrar aquí en el vídeo por ejemplo el carro negro que arreglé ayer ese map que tenía gasolina incluso el del otro Spirit Dorado que también subí el vídeo de que el map se le llenaba de aceite el carro jalaba bien entre comillas, jalaba bien pero nada más un ratito o en veces y ya nomás se apagaba ya no quería prender o le costaba un huevo prender si es que prendía entonces es variado la falla que te puede hacer el map pero la de siempre la que nunca falla chequele códigos de falla y si marca el map pues órale váyase por ahí y como nota importante chequele si no se está llenando de gasolina o de aceite y si está haciendo eso hay que poner el pinche vacío del map directo a la garganta para que no le llegue cuando es aceite si es gasolina pues hay que cambiar el regulador de presión de gas y pues los dejo con el vídeo y nos vemos mañana con el siguiente vídeo de la seguidilla a ver banda aquí estamos en la cochera en mi RT parte de la seguidilla de vídeos rápidos de sensores aquí tengo ya a la mano este map que de hecho está mal ahí está marcado con una X de que no sirve vamos a probarlo y vamos a ver lo que hace de falla el carro voy a pausar el vídeo para poderlo poner ahí está banda ya sobremontado no está conectado al selenoide pero si está el arnés y el vacío van a ver lo que hace un map madreado cuando ya está bien madreado pues que ya no sirve para nada nomás hace el intento de prender y por más que le acelere no va no va a prender con ese map porque está bien madreado aquí en chinga le sacamos códigos 1 2 3 10 11 12 10 20 30 40 50 51 52 53 54 55 ni siquiera marcó el código del map pero eso es lo único que le cambió ahorita ese map madreado esta nomás hace el intento de prender como si no tuviera presión de gasolina y eso es lo que hace un map madreado de alguna forma porque pueden hacer síntomas de otra forma pero lo de siempre banda necesitan checar códigos de falla como vieron ahorita ni siquiera marca el map pero ya si lo prendo va a empezar a marcarlo seguimos con la seguidilla de videos banda pues cabe señalar esta introducción por así decirlo ahora en este video hablando del del sensor map el map puede fallar de diferentes formas aquí en el video que les voy a poner simplemente está está muerto el puto map o sea ni siquiera quiere prender el carro como si no tuviera presión de gasolina o como si nomás diera un pulso de inyección y se cortara pero puede hacer desde fallas este intermitentes como apagarse no querer acelerar bien igual puede puede estar este el acelerador a fondo y como si estuviera retrasado el tiempo así como que uuuu 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 o sea la neta puede fallar de diferentes formas no únicamente como como les voy a mostrar aquí en el video por ejemplo el carro el carro negro que arreglé ayer ese map que tenía gasolina incluso el del otro espíritu dorado que también subí el video de que el map se le llenaba de aceite el carro jalaba bien entre comillas jalaba bien pero nada más un ratito o en veces y ya nomás se apagaba ya no quería prender o le costaba un huevo prender si es que prendía entonces es variado la falla que te puede hacer el map pero la de siempre la que nunca falla chequele códigos de falla y si marca el map pues órale váyase por ahí y como nota importante chequele si no se está llenando de gasolina o de aceite y si está haciendo eso hay que poner el pinche vacío del map directo a la garganta para que no le llegue cuando es aceite si es gasolina pues hay que cambiar el regulador de presión de gas y los dejo con el video y nos vemos mañana con el siguiente video de la seguidilla de la seguidilla de la seguidilla